Eres algo inalcanzable Siempre paso delirando, que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía Chiquita, así estás de trompuda, o quieres beso La verdad, como deseo, estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos, si no es más con esos tengo Pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida No sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía